Estas son tres frutas de la familia de las mirtáceas. A la izquierda podemos ver guayabo o feijoa. En el medio una guayaba amarilla. Y a la derecha un arasar rojo o guayaba fresa. Si bien son tres frutas bastante diferentes, a veces se las confunde. Por lo menos a las dos de la izquierda, el guayabo o feijoa y la guayaba. Verán que las hojas del guayabo o feijoa son más pequeñas que las otras dos. El embés es bastante grisáceo. Mientras que las hojas de guayaba son las más grandes. Esta guayaba pertenece al género obsidium. Y las hojas de arasá, arasá rojo o guayaba fresa, tienen un tamaño intermedio entre las dos. Pero también son bastante grandes. Todas estas hojas, al romperlas desprenden olor, un aroma. Por eso la familia mirtácea, el nombre de mirtácea significa hoja olorosa. Y al menos con las hojas de guayaba se hace un té que tiene propiedades antidiarréicas, entre otras cosas. Ahora vamos a ver estas frutas como son por dentro. Vamos a cortarlas, vamos a ver la pulpa y las semillas. Antes que nada aclarar que esta guayaba amarilla podría haber sido una guayaba verde. Porque hay guayabas verdes con pulpa rosada, verde con pulpa roja, verde con pulpa blanca. Y amarilla con pulpa blanca, amarilla con pulpa rosada y así. También hay guayabas amarillas con pulpa amarilla. Vamos a ver como son estas. Las tres frutas desprenden aromas exquisitos. Cuando las olemos de cerca, quizás siendo más fuerte el aroma de la guayaba. Pero son tres aromas exquisitos. Vamos a cortar al medio el guayabo o feijoa. Que no debería ser llamado guayabo dado que pertenece a otro género distinto a la guayaba amarilla que tenemos acá. Este es el género Acca. El nombre científico es Acacelowiana. De esta fruta. Ya está desprendiendo un aroma increíble. Yo diría que el aroma es similar al kiwi. Entre el kiwi y la laná. Hay gente que le siente sabor a manzana, a banana. Y eso es cierto. Hay una heladería acá en mi ciudad que hace un helado de este tipo de guayabo. Y es muy rico. Pareciéndose un poco a la banana, ¿no? Tiene semillas pequeñas que no se notan para nada cuando lo comemos. Y la pulpa es color blanca o crema. Y se va oxidando rápidamente. La cáscara también es comestible. Es un poco amarga pero es rica. Estando allí más que nada el sabor similar a la manzana. Yo hago estas comparaciones pero en verdad tienen personalidad propia todos estos frutos. Ahora vamos a cortar al medio esta guayaba amarilla. Esta en particular pesa 70 gramos pero hay guayabas que normalmente alcanzan los 230 gramos o más. Vamos a cortar a la mitad. Eso que hacía ruido mientras la cortaba eran las semillas. Posee semillas un poco más grandes que... Ah, bastante más grandes en verdad porque las de guayabo o de yoa son muy chicas. Ahí las verán. También desprende un muy rico aroma cuando las... La cortamos al medio. Y es jugosa. Se nota que es un fruto jugoso. Y por último vamos a cortar este grasado rojo morado. Que fue conservado durante un tiempo en el freezer. Con lo cual está un poco blandito. Pero son todas frutas que se pueden conservar en el freezer. Por mucho tiempo. Y no pierden su sabor. Verán que es mucho más tierno y suave. Bastante jugoso. La pulpa es fundente. Y posee semillas del mismo tamaño que las de la guayaba amarilla. Dado que pertenece al mismo género también. Al género obsidium. Este grasar rojo de guayaba fresa. Su nombre científico es obsidium catleianum. Mientras que la guayaba amarilla es obsidium guajaba. El sabor es bien ácido. Bueno. Ahora los voy a probar uno por uno. Y voy a comentar su sabor. Vamos a probar primero entonces el arasá. Que tiene el sabor más fuerte de los tres. Está muy bien. A mi me recuerda un poco a la mora. Pero diría que recuerda algo similar entre la mora y la frutilla. Y es un sabor marcadamente ácido sin llegar a ser molesto. Ahora vamos a probar un poco la guayaba amarilla. Tiene un sabor mucho menos pronunciado pero muy muy agradable. Y al ser menos ácido y un poco menos dulce. Es muy sencillo de comer. Yo podría comer muchas de estas frutas por día. ¿No? Y la verdad que el sabor es muy muy personal. A mi no me recuerda realmente a nada en particular. Pero si tuviera que arriesgar algo. Puede ser una mezcla entre lo que sería un durazno y un melón. No sé. La verdad que está muy rico. Y ahora vamos a probar el guayabo feijoa. Tiene un sabor muy muy marcado. No, no. No podés permanecer indiferente ante su sabor. La cáscara es amarga pero rica. La verdad está exquisito. Bien bien dulce. Muy buen sabor. Muy buen sabor. Yo diría que me gusta más que las frutillas. Más que el kiwi. Incluso más que la banana. Otro detalle sobre el guayabo o feijoa. Es que una vez. Se tiene que comer una vez que cae el árbol. Pero además. Al menos en los frutos de mis dos árboles que he probado. Una vez que cae el árbol. Hay que esperar dos o tres días para que esté en su punto justo. La guayaba amarilla. Se cosecha. Se cosecha. Cuando pasa de color verde a amarillo. Y también se siente una fragancia. ¿No? Otras diferencias interesantes entre un fruto y otro. Tienen que ver con que. Este guayabo feijoa. Resiste 12 grados bajo cero. O sea que puede ser cultivado en cualquier quilma subtropical. Mientras que la guayaba. Si de un guayaba. Resiste. Cuando está bien instalado el árbol. Cuatro grados bajo cero. Es decir que. Por ejemplo. En mi ciudad. En los campos. Se helaría. Morirían los árboles. Mientras que en un entorno urbano. Que no creo que las heladas bajen de dos grados bajo cero. Tranquilamente pueden ser cultivadas. Aunque pierdan algunas hojas en invierno. ¿No? Con respecto a. Las características nutritivas. Son muy destacables. Las tres frutas. Poseen mucha vitamina C. No recuerdo bien. Pero creo que el guayabo feijoa. Posee la misma cantidad de vitamina C. Que una naranja. Mientras que la guayaba. Esta. Posee muchísimo más. Algo así como. Doscientos cuarenta miligramos. Cada cien gramos. De vitamina C. Es algo así como. Cinco o seis veces más que una naranja. Y el arasá. Creo que también anda. Algo similar a una naranja. Ahora que recuerdo bien. Creo que el guayabo. Posee treinta y pico miligramos. Y el arasá. Cincuenta. Sesenta miligramos. El guayabo. El guayabo feijoa. Poseía. Apenas. Once semillitas. Diminutas. Que tienen muy buena germinación. A eso de los quince días. Acá me han germinado. Este tipo de semillas. Definitivamente. Cada una de ellas. Son de las mejores frutas. Que he comido. Al principio. Cuando uno las prueba. Obviamente. Siempre resulta extraño. Pero. No. No pueden decepcionar a nadie. Realmente. La guayaba amarilla. Contenía. Veinticinco semillas. Pero pueden llegar a tener. Un fruto de este tamaño. Puede llegar a tener. Sesenta semillas. Como la anterior. Y las guayabas. Más grandes. Que pesan. Doscientos y pico de gramos. Pueden llegar a tener. Ciento treinta semillas. Igual son fáciles de sacar. El arasá rojo. O guayaba fresa. Poseía. Apenas. Cuatro semillas. Pero pueden llegar. A tener. Tranquilamente. Veinte semillas. Nada más. Por hoy. Esto es lo que ha quedado. Apenas. De los frutos. Espero. Que el año que viene. Tener. Muchos más. Para degustar. Con familiares. Y amigos. Y por supuesto. Con la gente de internet. Tener. De cultivamente. Incas. Emperor.